Para mi papá, con mucho cariño, en este es su día. Felicidades. Y sus tantas aventuras, se le volvieron los años, en su rostro, una madeja, y transformó su sonrisa, tan solo, por una mueca. Si encuentras en tu camino, a un hombre que va llorando, dile que a diario en mis rezos, su nombre voy pronunciando. Por señas, tiene ojos tristes, herido su corazón. Es viejo y de pelo blanco, su mirada, puro amor. Ese señor de las canas, en las buenas y en las malas, siempre supo responder. Fue pobre allá por su infancia, tuvo un poco de ignorancia, pero la logró vencer. Si encuentras en tu camino, a un hombre que va llorando, dile que a diario en mis rezos, su nombre voy pronunciando. Donde acabaron sus penas. Gracias. Gracias.